Hoy un avión militar se estrelló cerca del aeropuerto de Sevilla, esto en España, por el momento el aeropuerto se ha cerrado, los vuelos son desviados a Málaga y Jerez. Ahora en este momento contacto hasta España con mi compañera Yolanda Fernández, que nos tiene todos los detalles sobre el accidente. Adelante con tu reporte, Yolanda. Hola, muy buenos días, Andrea. Pues como bien dices, un avión militar en pruebas, con entre 8 y 10 tripulantes a bordo, se ha estrellado mientras realizaba prácticas de aterrizaje y despegue. Esto ha sido en el aeropuerto de Sevilla. Los dos de los ocupantes, al menos tres han fallecido y dos han sido rescatados con vida y trasladados por los servicios de emergencia a dos hospitales cercanos. Uno de ellos, por cierto, estaría en estado muy grave con daño cranoencefálico. Otro de estas personas permanece desaparecida y no se sabe hasta el momento nada más, porque como te puedes imaginar, de momento toda la información es bastante confusa. Lo que sí se sabe es que todos los tripulantes eran españoles y trabajadores de la compañía aeronáutica Airbus. Parece ser que el avión se estrelló nada más despegar y que habría notificado, eso sí, un fallo antes del impacto. Según testigos presenciales, el avión habría intentado un aterrizaje de emergencia y durante esa maniobra habría chocado con una torre de alta tensión, lo que le provocó un incendio al aparato que todavía a esta hora no ha conseguido sofocar los bomberos. Eso levantó una gran columna de humo en la zona donde cayó el avión, que es precisamente a poco más de un kilómetro de este aeropuerto. Es una zona agraria, deshabitada, lo que no ha provocado daños mayores. Y aunque el impacto todavía, como te digo, no ha sido en el perímetro del aeropuerto sevillano, este sí ha sido cerrado al tráfico precisamente para facilitar la labor de rescate y extinción del incendio y así facilitar el trabajo de estos efectivos sanitarios, policiales y los bomberos que han sido desplazados a la zona. Aunque parece que el aeropuerto empieza ya a esta hora, porque este accidente ha sido ya como hace tres horas, a recuperar poco a poco esa actividad aérea, mientras los vuelos, algunos de ellos siguen siendo desviados, como bien decías, a los aeropuertos cercanos de Málaga y Jerez. También decir que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha conocido este accidente en plena campaña electoral, porque hay elecciones aquí municipales y regionales. Desde el acto en el que se encontraba lo ha suspendido inmediatamente, se ha puesto de acuerdo, ya lo habla con el resto de los líderes políticos, también se han suspendido todos los actos de campañas electorales previstos para hoy. Rajoy también ha querido trasladar el Pénsame a las familias y, bueno, pues están todos trabajando para conocer las causas. Gracias, muchísimas gracias por tu reporte. Bonita tarde para ti. Gracias, Yolanda. Igualmente. Feliz Día de las Madres, por cierto. Gracias, igualmente. Gracias, Yolanda.